El mercado de refrigeración es un mercado bien competitivo, hay básicamente cinco o seis marcas importantes y cada una tiene un grado de 20% de share. Entonces uno de los retos nuestros para el 2013 es crecer en refrigeración, queremos llegar a 25% de share. La refrigeración más de 500 litros han representado el año pasado un 5% del mercado total y nosotros esperamos que el mercado en esta categoría de productos suba hasta 7%. Es un poco nuestra apuesta para este año con la introducción de nuestros productos. ¿Estos ya se están vendiendo? Sí, por supuesto. ¿Desde cuándo? Desde noviembre del año pasado. Entonces, ¿qué tal fue la campaña novedeña? Si ya son desde noviembre. Nos quedamos sin estoque. Para que nuestro pronóstico, digamos, fue un poco conservador. Trajimos un lote de 50 unidades y se acabó más rápido de lo que pensamos. Eso nos animó a pasar de un modelo a tres modelos. Trajimos de la saiba y saiba blanca, tradicional, y eso nos animó a traer una saiba y saiba y saiba de color marrón y una saiba y saiba de diseño europeo, donde tiene el congelador en la parte inferior. Y nosotros esperamos pasar de una venta de 50 unidades a una venta de 120, 130 unidades por mes. En lavadora somos una marca dominante, tenemos 48% de share. La lavadora que más se vende es la categoría de más de 12 kilos. En el 2005, la lavadora que más se vendía era 5 kilos. Después, en el 2008, la lavadora estrella era la de 7 kilos. En el 2010, la lavadora estrella era la de 10 kilos. Y el año pasado, la lavadora estrella ha sido de 12 kilos. En el 2005, todos los comerciales de detergentes eran las señoras cantando y lavándola con la batea. ¿Con Diego Berti? ¿No? Cantando ahí con su batea y su detergente. Claro. Ahora dile a una señora que vaya a lavar a mano con una batea, te mete la batea por la cabeza. Claro. ¿No? Y eran los detergentes incapaces de hacer publicidad con lavado a mano. Entonces, la tarea de lavar a mano pasó a ser por la lavadora. Entonces, primero las lavadoras chicas se metían en la ropa. Claro. Pero seguían lavando a mano las cuestiones pesadas, ¿no? Las sábanas, los blue-ines, ¿no? Entonces, cuando se dio cuenta que la lavadora también podía lavar blue-ines bien, entonces, empezaban a subir de 5 a 7 a 10 a 12 kilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!